desde Barranquilla, el gobernador del Atlántico, intentando rescatar los Juegos Panamericanos. ¿Posibilidades, padre? La verdad. No, para que yo estoy de rodillas rezando. Yo tengo camándula en mano. Yo también quiero. Pero yo lo veo difícil. Si usted me dice cómo lo veo yo, yo quiero y deseo, y con camándula en mano lo estoy pidiendo, pero yo lo veo muy difícil. Es que creo que quedaría muy mal la organizadora de los Juegos para el futuro. Tú te imaginas, en el futuro le llega a decir a otro, te quito la sede, y ellos dicen, como en Barranquilla. Entonces, por eso. Pero ojalá sí, ojalá se pueda. Pero además están molestos, y tienen razón los señores de Paname Sports, por la falta de seriedad de Barranquilla, de Colombia. Néstor, y dice él. Que se comprometió, que dijo sí, vamos a cumplir, y que no cumplió. El gobernador Verano, además, hace el llamado que es importante que participe el presidente de la República personalmente en la comisión. Y yo digo de verdad, esto es realismo mágico, una comisión encabezada por el presidente de la República. Ahora le sumamos a Shakira, Sofía Vergara, para recuperar algo que ya teníamos. O sea, damos dos pasos para adelante y tres para atrás. ¿Sumamos al cole? Para mí no tiene sentido. ¿Metamos al cole también en la delegación? No, pues sí, metamos al cole, metamos al pibe, ¿no? O sea, no, no, vergonzoso. Esto puede parecer un poquito exótico. Me acundía. Nosotros lo vemos aquí con fiesta, ¿no? Metemos a Shakira y metemos a Sofía Vergara, y si van las dos vestidas de divas de pronto. Pero esto es nosotros para consumo interno. La gente de Panam Sport está diciendo, los señores de Barranquilla no... Está muy molesto de hace rato, Néstor. Lo que pasó es lo mejor que le pudo haber pasado a Panam Sports, porque venían atravesando una crisis desde hace meses, con el gobierno actual. Es decir, esto no es un hecho de por qué no se pagaron cuatro millones de dólares. Panam Sports estaba muy, muy emproblemada porque no tenía confianza en Barranquilla. Y dimos papaya y nos quitaron la sede. Además, la decepción es enorme, Néstor, porque la elección de Barranquilla había sido unánime. Esto fue una elección directa, por lo cual la decepción es absoluta. Es que lo triste es que la confianza no se perdió en Barranquilla, se perdió en Colombia. ¿En Colombia? Porque en Barranquilla sí se tenía. Tan se tenía que se había aprobado de manera unánime y sin concursar con ninguna otra sede. Entonces, aquí lo paradójico es que la sede de Barranquilla se consigue a pulso después de un desempeño impresionante que hasta la gente de Panam Sports entendió y valoró después de los centroamericanos y del Caribe. Y es el gobierno nacional el que por deficiencias en administración y en gestión no es capaz de hacer unos pagos y se pierde la sede. Yo creo que es mejor no meterle presidente a esto, Néstor. Mire, ya hicimos un papelón, no hagamos dos, ¿no? Es decir, dejemos que Barranquilla y el departamento del Atlántico conformen una comisión, que vayan allá y miren qué se puede hacer. Y que el gobierno nacional lo que tenga es la chequera lista, lista para que si la cosa encuentra un camino de solución, hagan inmediatamente el pago. Pero un segundo papelón de meterle a esto presidente de la república, que vaya allá y se eche un discurso de dos horas sobre la potencia mundial de la vida y del cambio climático para que después nos vuelvan a decir que no. Creo que no. Si a esto le metemos un poquito de seriedad a Ricardo, ¿qué fue lo que dijo María Isabel Urrutia, ministra del Deporte, que le había dicho el presidente Petro cuando ella le mencionó el tema de los Juegos Panamericanos? Que eso costaba mucha plata. Que no. No, que eso costaba mucha plata y que era mejor invertirle en el conflicto armado. Estamos en etapa de morronguería sabiendo que al presidente Petro no le interesan los Juegos Panamericanos. Y estamos en etapa de creer que se arregla el tema porque el país se escandalizó y entonces ahora sí le interesa sabiendo que los señores de Paname Sports ya fueron notificados que no le interesa al gobierno colombiano. Yo creo que al gobierno no le interesa, pero el gobierno sabe leer el clima de opinión. Y sabe el costo político que puede tener porque nunca pensó, no se imaginó que la reacción no solamente de los barranquilleros, sino de todo el país fuera de tal magnitud. Y por eso está intentando sobre la marcha solucionar el lío, pero de origen, es claro, el gobierno no tenía interés en apoyar a los Panamericanos. Y entonces está intentando rehacer la página como los malos estudiantes, ahora rogándole al profesor que nos deje pasar el examen, que ya reprobamos. Señor Daniel. Y Néstor, Paname Sports la semana pasada abrió una convocatoria para que los países se postulen. De aquí al 30, creo que es al 30 o 31 de enero, se postulen para hacer sede de los Juegos Panamericanos en 2027. Entonces acá no solo va a jugar Colombia, sino que van a jugar muchos otros países. Hablábamos hace poco de que Paraguay quiere jugar duro. Hay dos ciudades en México que van a jugar duro, etcétera. Entonces acá yo no creo que se trate tanto de que tanta diplomacia o de hechos internacionales se le va a meter a esto, sino de seriedad y de voluntad, no política, sino presupuestal. Aquí está la disponibilidad presupuestal. Acá está la disponibilidad para hacer los pagos a tiempo y llevar los Juegos a buen término, porque Colombia quedó ya muy mal parada con la experiencia de los no pagos. Padre, pueden meterle la comisión que sea, busque la lista de los barranquilleros más ilustres. ¿En garretería cabe también? No, cabe el que usted quiera. ¿Todos? Cabe usted, padre Linero, a la comisión. Silvia Cherassi. Silvia Cherassi, métanle Barranquilla, resuciten al que quieran. Vamos, todos los caribios, vamos. A Gabo y al grupo de Barranquilla. Sí, eso, eso, lleven a Obregón, lleven a Vargas, a todos. Álvaro Cepeda. Pero eso no va a funcionar, porque el daño, me da la impresión, y ojalá funcione, el daño ya está hecho. Sí, es que yo creo que lo que el gobierno no calculó, es que a mí se me parece todo esto, como usted repartió unas invitaciones a una fiesta de matrimonio, y después tiene que mandarle a las personas a las que le invitó una notica diciéndole, ya no vamos a hacer la fiesta porque el papá se gastó la plata en otra cosa. Es, digamos, ese sentimiento de vergüenza en una familia que se sentiría porque hay un incumplimiento o una decisión de quien financia la fiesta del matrimonio de una pareja que resuelve no hacerlo. Por ejemplo, porque en realidad la discusión sobre si los juegos convienen, no convienen, si es mucha plata, si el beneficio es grande o poquito, eso ya ha debido discutirse antes. En realidad no se discutió, para decir la verdad, no se discutió públicamente, no hubo un proceso de deliberación pública en el que alguien dijera, mire usted aquí cómo todos los días nos sorprendemos, hoy nos sorprendió el gobernador Verano diciéndonos, no son ocho, sino veinte, y nosotros, wow, veinte, ¿de dónde los vamos a sacar? Nadie se opuso, no, nadie se opuso a los Juegos Panamericanos cuando apareció. Pero nadie se opuso porque no hubo deliberación pública, Néstor, la verdad es que nadie sabía que iba a costar quinientos millones, ni que tocaba poner veinte, ni quién los iba a poner. Es tan así que ni siquiera se sabía quién los iba a poner todavía, o sea, no se sabe usted, si usted lee la última acta o la única acta del comité organizador, es una conversación como de amigos diciendo, ponga usted el 60% o ponga el 70%. No, eso le pedimos a los otros municipios que vamos a meter en esto, que pongan un poquito. Es realmente también bastante poco serio el proceso de discusión pública de cuánta plata vamos a gastar y de dónde la vamos a sacar, no ha habido. Pero que vamos a abrir, Héctor, el proceso de si conviene, si es que ya nos quitaron los panamericanos, es que eso debió ser, en fin. No, no, claro, eso debió ser antes, por supuesto, eso debió ser antes. Eso es lo que digo, yo creo que el gobierno... Pero es que Néstor, la conveniencia... No calculó, aún si tenía argumentos de que no era conveniente o lo que fuera, no calculó que los invitados a la fiesta ya tenían las tarjetas y que la vergüenza nacional, digámoslo, de cancelar la fiesta porque simplemente decidíamos no pagarla, pues era tan grande que generaba una indignación como la que produjo. Pero no es una vergüenza nacional, Héctor, es una cantidad de plata perdida. Es que aquí hay un detrimento patrimonial y hay una responsabilidad y ese detrimento se configura cuando no se honran los contratos. Es que aquí lo dijimos, digamos, la conveniencia la evaluó el gobierno anterior, la evaluó el gobierno de Barranquilla y a este gobierno le correspondía honrar los contratos, como con el metro, como con los otros proyectos, como con la ampliación de la autopista. Entonces, lo que está aquí en discusión es cómo hacemos que no se honran los contratos para no perder miles de millones de dólares. Ese es el otro tema. Es que como lo adjudicó o como se lo dieron en el dos mil veintiocho y gobernaba en ese momento Duque y el alcalde de Barranquilla no era de mis afectos, entonces no creemos que eso sea un compromiso mío. Y eso es lo que suele pasar desafortunadamente en Colombia, que las malquerencias, que los desafectos políticos suelen enturbiar todas estas decisiones. No sabemos la diferencia, el gobierno ya está. Esa clase hay que darla de nuevo, porque a algunos se les ha olvidado. Mejor dicho, imposible. Padre Álvaro, señor. Es indudable que estas cosas no deben tenerse de política, porque puede pasar lo que usted dice. Y es innegable que este tipo de eventos tienen beneficios para los países, especialmente psicológicos. Los países se sienten muy orgullosos de ser anfitriones de este tipo de cosas. Y claro que sería mucho mejor reconseguir la sede que no reconseguirla. Y claro que esto ha sido un daño reputacional para Colombia, indudable, y que tiene que tener efectos. Pero también hay que tener en cuenta que estos costos innegables de los tipos, de los juegos de estos, también hay que evaluar qué tantos beneficios requiere. Hay que acordarse que muchos países que han hecho grandes juegos con el anuncio de que eso los iba a posicionar en el mundo, después quedaron en la resaca de los juegos de unos gastos absurdos. Brasil, por ejemplo, está lleno de inversiones faraónicas, de elefantes blancos, que luego desde el punto de vista de gasto público son imperdonables en un país pobre. Entonces, pues, si se consiguen los juegos de nuevo, ok. Si no, hay que tener en cuenta que también hay unos beneficios económicos porque estas inversiones son gigantescas. Ahorita estamos hablando solamente de conseguir, pero eso vale, y vale mucha plata. Acuérdense que en Colombia esas inversiones en obras de escenarios siempre están teñidas de corrupción. Entonces, hay que ver... Bueno, si lo ve, Álvaro, si lo ve de esa manera... Que esto también tiene costos muy grandes. Si lo ve de esa manera, no hacer obras, claro que nos libra de la corrupción. Siete de la mañana, catorce minutos. Ahora el argumento de Barranquilla, María Consuelo, es que esa plata se recupera. Se recupera con inversión, con turismo, con imagen, de muchas maneras, y por eso apenas Barranquilla se cae como sede, aparecen cinco ciudades que quieren ser sede nuevas de los Panamericanos. Sí, no solamente para la ciudad, sino para los deportistas. Es que recordemos que esto es un evento preclasificatorio para los Olímpicos, que muchos de los deportes que se celebran ahí consiguen sus marcas para asistir a los Olímpicos al año siguiente en los Panamericanos. Que eso genera toda una motivación en el deporte colombiano que pretendía ser líder a nivel latinoamericano y que consiguió unas muy buenas medallas en los Panamericanos de Chile. Entonces es muy lamentable perder esto como política pública además. Para quienes quieran opinar, la cuenta Blue Radio Com y cuenta Néstor Morales C. Los acompañamos esta mañana. Ya viene la información deportiva. Néstor, ¿sabe qué es lamentable? Haciendo un poquito de arqueología de lo que ha sido la historia de los Juegos Panamericanos, las declaraciones de la ministra, ex ministra del deporte, María Isabel Urrutia. Es terriblemente lamentable que una deportista como lo fue ella de alto rendimiento le recomendara al gobierno del presidente Petro no hacerlos porque eran costosos y porque esta no sería una obra que se entregaría, dice ella, en su administración, refiriéndose al gobierno del presidente Petro para que usted vea cómo son las mezquindades políticas. El famoso tuit de... Claro, el trino donde ella dice, recomiendo que no, teniendo en cuenta que la nación debe aportar más de 5 millones de dólares y que los Juegos no se realizarían en nuestra administración. Bueno, y parece una confesión alrededor también de esos cariños y desafectos políticos. 7.16 en Mañanas Blue.